Suena, se llama Sol, Sol Negro Me fallece por nada Yo quería marcharme en la piel Bajo el sol que tú simulabas Cuando tú no me salgas la vez Te confieso que fue para bien de los dos Que todo pasara Porque no soy de andar amando Así porque sí Te diría que fue para bien de los dos Que esto se terminara Porque yo estaba junto a justo De enamorarme de ti Solero Qué pena me pegando al brazo y quemas Solero Y yo que buscaba tus rayos al sol Encontré el fracaso Adelante Y otro tonto pondrá como yo a tu merecer Hasta el último aliento Y en tu pelo Una y en tu lágrima sabor De mar y de tu boca Y un panal De mieles y tal y te escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Y vos Me muero Me muero Tú 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 Yo por eso me enamoré Siento 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 Y en tu pelo Y en tu lágrima sabor De mar y de tu boca Y un panal Donde me vienes y tu aliento Escucho ya Tu voz Por tus ojos y tu bollón Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Y vos Me muero Morena Morena San Marcos Guerrero Adao Zarruejo Macacho Morena Sé que te estoy haciendo daño Y estoy matándote de pena Ay Morena Pero es que sigo encadenado Hace de cual lo que no deja No deja paz mi corazón No puedo olvidarla No, no No ha podido Por más que busque solución No puedo olvidarla No, no No ha podido No Ay Morena Bajo tu brigo yo buscaba Por tu mujer me hace cariño Ay Morena Perdóname si te lastimo Pero es mejor a que te mienta Olvídame, busco otro amor No puedo olvidarla No, no No, no No, no Por más que busque solución No puedo olvidarla No, no No, no No, no No, no Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Hoy solo te rompo el corazón Morena 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 No puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Morena Y para que me lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Hoy solo te rompo el corazón Morena Morena Eh Agacho Eh Agacho Agacho Para ti Agacho Salgo Intraña Intraña Tierra Eso Tierra 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 Ella sigue dentro Muy dentro de mi Y no lo puedo olvidarla Ella sigue dentro Muy dentro de mí No, yo no la puedo evitar Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla Pobrela, pobrela Y para que te lastimo, no tiene sentido O si otro cariño, pues solo te rompo el corazón Pobrela, pobrela Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla Pobrela, pobrela Y para que te lastimo, no tiene sentido O si otro cariño, pues solo te rompo el corazón Pobrela, pobrela Señores, señores, vamos a comerciales Regresamos